¡Hey! ¿Qué onda, amigos de YouTube? Hoy estamos en un nuevo video de Tini Medrano Como ya leyeron en el título de este video, muchachos Gastamos 300 dólares en ropa Este era un reto del extensible Que si no saben, el extensible lo hice en mi canal de Twitch Dejo mi canal de Twitch acá abajo 300 dólares en ropa, habría que gastarlo Si llevamos una cantidad de sub ¿Cuál es la cantidad de sub? 400% en cuenta Ya no recuerdo también, ¿eh? Pero bueno, muchachos, acá me llevo todo Falta una remerita, que bueno, está en camino Pero la cosa es como, me siento que tengo que abrir las cosas Porque si uno me va chico o me va grande Lo tengo que cambiar, ¿no? Y nada, amigos, les dejo un resumen De las cosas que compramos, que le hicimos en stream Para que vean qué mierda de acá, ¿no? Así que nada, editor, por favor, ponés resumen Hay que ver, hay que ver qué hay, qué hay, ¿no? Pasame página Tini, yo lo que te quiero decir es que la ropa que yo tengo guardada Eso me gusta mucho Así que si yo me llevo a comprar la misma ropa que vos en algún momento Me va a chupar un huevo, ¿me entiendes? O sea, yo me voy a terminar quemándote alguna prenda que otra Ah, me encanta, me encanta Listo, listo, sí, 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 está bien Nuestro presupuesto es 113k, entonces Perfecto Vamos a ver primero remeras, ¿no? Vamos a ver todo remeras, después pasamos a ver uso Ok, ok, ok Ah, uh, facha esa, ¿ah? ¿Ustedes dicen, muchachos? Esta en negro o en beige No, en beige Este me lo yo haciendo así Uh, está flama ese, amigo Está flama este, fucku Vale la pena, creo que vale la pena, sí, sí, sí Me eché un huevo, lo que diga la gente Yo me enloquicí con este, ¿eh? Ya, de la plata, desconté 33 lucas Porque está muy nazi este Está muy nazi, muy loco ¿Este? Es un alumno Vamos a chupar más blanco ¿Vancan ustedes de marrón, muchachos, ¿vancan ustedes de marrón? A mí te quería muy bien, amigo Ok, por fin estamos de acuerdo con el chat Este me lo llevo, lo llevo fija Muchachos Está en flama, amigo, está en flama Lo anoto, lo anoto, lo anoto Este, 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 este Este lo tiene Valen en la costa, ¿te acordás? Uy, ese es locura, boludo Y se podría quemar, ¿no? Porque me lo probé Me lo probé y me quedaba facha, ¿no, muchachos? O sea, lo único que no tienen que hacer es ser unos pelotudos Usarlo la misma vez que lo usan Pero vos fijate que ya viste como tres usos, amigo, así, ¿eh? Gold y barato, de verdad Sí, 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 este, este, este Este, flama Menos, 16K Así que nada, amigo No le voy a vender humo Y te voy a decir la verdad Ayer me llevó el buzo de Kio del Congo Yo lo abrí Y nada, me lo voy a probar ahora Va a ser el primero para que usted lo vea, ¿no? No me acuerdo realmente cuánto me salió Pero está bastante pachero Ya vieron el resumen Así que ya saben todas las cosas que quedan acá El tema de acá, en directo, me lo voy a probar, ¿no? Vamos a ver primero Busito de Kio del Congo Beige, blanquito, beige Está facha, está facha Y a mí me va a quedar facha Talle L, muchachos Kio del Congo, si es cierto Me voy a mandar a Evo Ya estamos ¿Cómo irá? Pacha Gold ¿Cabuchita? Esa es la cara que tengo, ¿no? Imagínense, boludo Voy así en un boliche Con agua, con agua Porque claramente Alcohol queda medio pisura ¿Porrita? Eh, una pisarita Ahí para atrás Tuki ¿Qué onda? ¿Tú bien? Hola ¿Cómo te llamas? Antonella ¿Escuchá que estás a bailar? Ay, tenés un buzo Kio del Congo Obvio Obvio que quiero salir a bailar ¿En serio? Sí ¿Escuché, tienes amiguitas? Sí Bueno, me voy a estar a saber esto Tienen 16 No pasa nada No, no, no Así que nada, perris De verdad, esto me encantó Me lo compré porque se lo robé a mi amigo Valde y Salvo Si no lo conocen, lo dejo por acá Es un quebrado Una vez me lo prestó para salir a bailar Y me enamoré del buzo Y la cuota tan así Creo que el buzo es un 10 Pero a mí me quedó un 9 Porque soy chilometrano nada más A ver, tomo con la siguiente prenda Con la siguiente prenda No sé la verdad que es Pero bueno Justo estaba abriendo Y dije, no Mejor voy a hacer un video para YouTube Así que bueno A mí me cuesta mucho Este va a abrir paquetes Es una caja Es una caja Es una zapatilla Yo no voy a comer una zapatilla Venido porque viene en caja Voy a romper todo así ¿Cómo se abre esto? La vengo a estar y se tiene que abrir Perfecto, moto Excelente Salvando de todos lados La verdad No voy a mentir los muchachos Gran presentación No hay una caja Este mando Boludo Locura Locura Ah, wey Ah, wey Eso es que Para hacer bien Anti-Valentine 6Ds Eh Ah, están todos los brazos rotos Ah, te dijo Corden Que está solo Sí, sí, sí Se está volando de vos Se está volando de mí Este lugar Bueno, había talle 1 y 2 Yo me elegí el 2 Mejor que me quede grande Antes que chiquito Con lo que sea Cuádruple Que es él así me entra Gorda, no te va a entrar Eh Uy, pero igual yo creo que sí Eh Siento que tenía que elegir el 1 Creo que me va a entrar Nice Me queda facha Medio agadito No, no A ver Es grandecito El que da Es grandecito Pero fachero Lo mejor del gusto es la espalda ¿Qué opinan? Puta, qué rica cola Capuchita Uh, capuchita muy grande Como me gusta la capucha Ah A ver, otra vez la espalda Otra vez la espalda Pensé que flashe que decía turreo Dije, no, no puede ser ¿Qué dicen? Está como un corazón con una curita, ¿no? No, sí, amigo Muy sad Bueno, esta facha Bueno, fachita, fachita La verdad Buena prestación Caja Tiene esto parecido con el de Kios de Congo Que el de Kios de Congo lo tiene acá Perfecto God Fachas, fachas, no, la verdad La calidad, el material Ah, me veo acá en la tele y me gusta, ah Un 9, un 9, pero un 9, un 9 Chey, cuando salgas a bailar vas a salir así Y con esas De mi casa, fraco Corren zonas ellas Capaz que levantan dos fachas, bro Fachitas, achitas ¿Cuánto le da moto? Yo también un 9 Comenten cuánto le da, muchachos Bueno, amigos Ahora vamos por la siguiente caja Es una locura Por cierto, esto no es canje, eh Esto no es canje, muchachos Ojalá fuera canje, bro Ojalá fuera canje, eh No digo por otra caja, pero me gusta Me gusta que manden cajas Yo pido un boxeo Va a venir una taja, así surge Creo que ya se acabaron los gustos Creo que esto debería ser Las tangas ¿Esto es el pantalón? A ver Ah, una cosa del pantalón Es que nosotros lo habíamos comprado marrón, muchachos Y cuando pueda fijar, no había stock Yo te dije uno negro, pero bueno Esperemos que sea igual de facha, ¿no? Bueno, buena presentación como la otra Ese sí, ahora es para mí No hay ninguno para vos, creo Ah, no me compraste nada para mí Creo que no hay ninguno para vos Busqué un bolado donde se abre y entró Abría solo ahora, pedazos de puto Se abre, se abre, se abre Muchachos no sabés abrir una caja, boludo Perfecto Pantalón, señores y señores Me lo compré talle L L, L, L Podría haber elegido entre X y L Y unos pare más Uff God A ver, hacemos un corte para sacarme el boxer No creo que quieran ver el boxer, ¿no? Corte 3, 2, 1 Bueno, amigos Acá me puse un busito para quedar más o menos como me cae el pantalón La verdad que... No... Lo llené de pelusa el bus Bueno, pero queda facha, queda facha muchachos A ver Estoy dudando si me agarré con el talle Si es muy grande o qué No sé qué opinan de ustedes Es talle L muchachos, talle L A ver, a ver una vueltita Eh... A ver, el diseño está piola, pero no sé si... Es bastante grande No sé si... Tiene pinta como que es bastante grande Excelente Para el moto Pero... Creo que sí, bastante grande, ¿no? Tendrá que verlo bien Tendrá que verlo bien, pero... A ver, el diseño me gusta esta piola Pero estoy dando mucho detalle Pero bueno, ¿cómo estoy ahí? Facha Facha, no, no, queda facha igual Eh, casi Eh... Bueno, ahora vean cómo hacemos Pero el lompa le doy un 8 8, ¿ah? Sí, igual 8 fachitas Bueno, vamos con el último paquete Bueno, papá El último paquete, aunque igual Falta una remerita Y cuando me llegué, vamos también a grabarla, ¿no? Pero el último paquete de hoy es este Este es un busito, si me equivoco Un buso de facha, bueno Esto también Buena caja, lo dejamos por ahí Ahora esto Me vas a boxear toda la... De la Condom House Creo que... No le voy a meterlo, muchachos Cuando elegí todas las prendas En el stream Creo que esta fue mi favorita Y la voy a reaccionar ahora en vivo ¿La cortaste? No... La cortaste con la tijera La peor Es ACG ¿Nike? Original Original, original, realmente A ver, veremos, muchachos Veremos, veremos, veremos Veremos, veremos Ahí cómo queda esto Está muy fachero Se ve más fachero que en la página igual, eh Cuando en la página, viste que te dije que este no me gustaba Es el que más me gustó No, pero si yo sabía que iba a ser así No, amigo Oh, muy fach A ver, gordito, gordito, yo sabía Yo sabía que sí, iba a ser mi planta favorita Y Nike no falla, amigo La tela, acá toca la tela Ah... Eh... Guacho No, eso es una locura esto Tiene que hacerse algo así Pueblo dentro de una pareguacha Y capaz que veo un par de paisitas Un par de paisitas Sí, pero esas premium La puta no dice nada atrás No me dice acá El lobito de Nike ASG Cuanto menos diga, mejor Te vamos a amar la atención Tiene como otro recorte Tiene distinto color, viste la El puño tiene un color Este tiene otro color Oh, locura, locura Así que yo me imagino Buenas noches a locas Mía, viste como se va a chemullar Sí Buenas chicas, ¿todo bien? Ay, sí Ay, vos sos Timedrano Sí, soy yo Al que le hice en el boli Ay, tenés un buzo Nike Me compras un shampoo Me tengo que ir reina Ay, sos un agrandado Eh Boliviano Eh Flam muchacho Ah, muy fachero Más con ese pantalón grande Te compro pantalón grande No, ¿no está bueno esto? Esto es un pelotudo No, macho no pantalón Pero te compraste pantalón grande Bueno, amigos Ahora sí Llegó el baquete Llevo la remera Así que vamos a verlo, muchachos Entonces sí que vamos a darle esta poronga Esto me llegó al día siguiente De cuando hicimos este video, ¿no? Cuando estamos en este video A ver Por favor, no filmes Que se me va a taxiar Uff Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta Tiene pinta Estaba entre el negro y blanca Negra y beige Elegí beige Primeramente, compré todo beige Nunco negro ese pantalón Y también el baño Te cortaste el pelo también Es verdad, mujer ¿Estás facha? Sí Y el bolsito está gorda Estabas en cuero Estabas con un pantalón Y las ojotas rancias siguen estando Pero... Plama, ¿no? Mira, encima cupido negro La remera está fachita El dueño no creo que esté tan facha Hace mucho frío acá No sirve de nada, muchachos Vieron que yo estaba en cuero Bueno, al día siguiente Hace mucho frío Estoy cada vez frío, muchachos Mira la verdad que viajaste a Bolivia Estás en el salario No, estoy en Bolivia Estás en el salario Johnny Uff, tiene mucha pinta, ¿ah? Mira, compré el taller más grande Un amigo me dijo Compraste la remera El taller más grande que haya Así que mira Medio a overseas Uff, para el moto No, como para el moto Sí, esa sí Para el moto le entra al moto Ahora me lo pruebe Ah, ponete esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, bailate un drill ¿Tú opinas? ¿Tú opinas moto? Y al moto lo quedaría mejor No me interesa con el que quedaría el moto Oversight, facha ¿Qué dice represent Bolivia? No, ¿cómo represent? Represent Mustaic Ah ¿Y qué es Mustaic? Esto es que es un cupido negro, ¿no? Igualito, por eso te di la máscara Facha, ¿y atrás? No, amigo, atrás ¿Qué dice atrás? No tiene nada Bueno, bueno, muchachos Bueno, chiquita, yo le doy La remera es un... ¿Qué? Está buena de atrás, sí, boludo Bueno, nada, amigos Está facha Atacar el video de la Juego Atacada, muchachos Espero que les haya gustado Si quieren más videos así Tipo comprando ropa y esas cosas Ponganlo en los comentarios Vamos a estar metiéndole en Asia a YouTube Y nada, Perry Me ayudó mucho comentando, dando like, suscribiéndose Lo quiero mucho Y nos vemos en el próximo video